Si eres una persona que se dedica a actividades como la caza, montañismo, que practica airsoft, paintball, trabaja en áreas de seguridad o que piensa que pronto seremos invadidos por el Covenant, este video te puede interesar. Comandos nuevamente vencieron la meta de likes en la primera parte de este video, así que pónganse en descanso porque el día de hoy les traigo otros 7 artículos tácticos militares que pueden adquirir como civiles, siendo esta la segunda y última parte, a menos de que inventen cosas nuevas. Les recuerdo que para ayudarlos un poco a la hora de nombrar dichos artículos, mencionaré tres variantes de estos, uno de gama baja, media y alta, para guiarlos un poco en caso de que piensen adquirir uno y así tengan incluso un punto de referencia, mostrando su precio en dólares para que puedan convertirlo a su moneda local. Pero antes, una invitación de nuestro patrocinador de hoy. Yankees es uno de los pocos o quizá el único restaurante y próximamente restaurante bar que trajo el stick sandwich de la ciudad de Nueva York a México, sirviendo además las clásicas hamburguesas, alitas, boneless, nachos, aros de cebolla y papas fritas. Ubicados en la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, en México, en el cruce de calles Avenida Agustín Belgar, numeral 1305, cruce con Avenida Vallarta en Plaza Santie, en el primer piso. Los espero comandos porque de repente me gusta ir a comer ahí y la neta está muy bueno. Ahora sí, prosigamos. Un accesorio infravalorado del cual ya tenemos un video muy completo en el canal es el kit Ronnie, un kit de conversión para transformar en tan solo un par de segundos casi cualquier pistola en una carabina. Oye Sierra, pero tu video dice que son cosas para civiles, ¿yo de dónde saco una pistola en primer lugar? Efectivamente, este es un accesorio diseñado para armas de fuego, pero si tú practicas airsoft, paintball o cacería con pistola, algo raro de ver pero que igualmente existe, puedes adquirir uno de estos sin problemas, ya que como mencionamos es un accesorio, no un arma de fuego. Para saber cuál es el correcto para adecuar a tu arma o réplica de aire comprimido o pintura, es tan simple como buscarla por su nombre. Si tienes una pistola Averetta 92FS, Glock 17 o Six Sauer P220, solo deberás asegurarte que la caja o la publicación en línea diga literalmente kit Ronnie para Glock 17 por nombrar un ejemplo, pero existen docenas o cientos de estas variantes para una gran variedad de pistolas, así que no tendrás problema para encontrar una para ti. De momento no existe ningún tipo de restricción legal con respecto a comprarlo, pero claro, al ser algo que aparenta ser un arma de fuego, solo debe ser mostrado en el área donde lo vas a utilizar y no pasearlo por la calle fingiendo que portas un subfusil, ya que sí parece un arma de fuego y sí podría traer consecuencias legales si causas alerta o miedo en los ciudadanos, o consecuencias peores si un oficial de policía o militar te observa y piensa que portas un arma. Existen varios modelos, cada uno con características diferentes a preferencia del usuario, y la gran mayoría también cuentan con una variedad de rieles picatini para acoplarle miras, linternas, láseres, empuñaduras y demás, permitiéndote un exagerado nivel de personalización. Los precios de estos varían bastante y como todo depende de para qué arma se vaya a utilizar, no podría recomendarte uno u otro, pero puedes buscar el modelo que quieras y sus variantes con diferentes precios en la página de caagearup.com, creadores de este dispositivo, donde podrás encontrar precios desde los $200 hasta los $600. Una de las partes más importantes de un soldado o policía son sus pies, por lo que es importante protegerlos contra posibles daños causados por objetos y condiciones climatológicas, además de mejorar su agarre y tracción con un buen calzado. Es aquí donde entran las botas tácticas, piezas hechas a base de cuero, nylon e incluso kevlar que pueden tener o no punta de acero dependiendo del modelo y de tus preferencias. Esta clase de botas están diseñadas para ser resistentes al agua e incluso totalmente impermeables, mantener los pies del usuario ventilados para evitar hongos e infecciones, disipar el calor del sol si es que uno se expone demasiado a este elemento, proteger de impactos, cortes, espinas y demás posibles daños que pudiera sufrir una persona que camina o corre en terreno agreste y proporcionar agarre y fiabilidad a la hora de trepar, caminar o escalar alguna superficie como si estuvieras utilizando tenis para parkour, gracias a sus resistentes y adheribles suelas. Además que este calzado está diseñado para durarte años si es que le das el cuidado adecuado, ya que personalmente como policía activo y amante de correr, trepar y saltar entre los techos para atrapar a los criminales, un par de estas botas suele durarme entre 2 a 4 años, dándoles guerra constante durante las horas de trabajo. Pero si te gusta ir de cacería, escalada, campismo o practicar airsoft ocasionalmente, podrían durarte hasta 10 años o mucho más sin problema. Unas de las mejores son las siguientes y no se preocupen, todas tienen gamas de colores para elegir. Propers Men serie 100 por 90 dólares, 5.11 Attack 2.0 por 120 dólares y Under Armour Valsets RTS por 150 dólares. Si eres guardia de seguridad en un lugar de alto riesgo o simplemente quieres mantener tu integridad física a salvo de las armas de fuego, pero de una manera discreta, puedes adquirir sin problema ropa a prueba de balas, siendo más específicos playeras y camisas interiores, aunque buscando un poco más a fondo también existen personas que diseñan esta ropa de diseñador a prueba de balas, pero es muchísimo más cara. Estas, a diferencia de los paneles balísticos y portaplacas que vimos en el video anterior, vienen ya armados en una sola pieza y se les puede encontrar en varios niveles, desde los poco comerciales, poco útiles y difíciles de encontrar niveles 1, 2A y 2, hasta el nivel 3A y 3, faltando el nivel 4 ya que este solo se presenta a manera de placas rígidas y no quebrar flexible, pero no dudo que exista un nivel experimental para detener balas de alto calibre y pasar desapercibido, ya saben teorías conspiranoicas. Pero debo especificar que esta clase de prendas son considerablemente más caras que un chaleco antibalas promedio, ya que son materiales más comprimidos, ligeros y tejidos de manera orgánica a una prenda de ropa, y no son solo placas cuadradas rígidas y pesadas, teniendo por ejemplo la playera blanca interior nivel 3A de la Army Store, capaz de soportar el calibre .44 Magnum en $460 dólares. Las elegantes y casi indetectables playeras nivel 3A de la marca Miguel Caballero, capaces de soportar hasta el calibre .44 Magnum y se encuentran disponibles en $940 dólares. Y las playeras interiores nivel 2 de Miguel Caballero igualmente, soportando el calibre .380 por $1,500 dólares, esta siendo más cara y de nivel inferior, pero soportando impactos en cualquiera de sus superficies, y no solo en la espalda y el torso del usuario. Puede que tú ya supieras esto, pero en serio, durante mi vida como policía al menos unas 40 personas me han preguntado que si portar esposas o candados de mano utilizando su nombre etimológico real es legal o si se pueden meter en problemas. Así que vengo a aclarar que es completamente legal y se venden en diversas tiendas en línea, y quizá podrían ser de utilidad si te dedicas a ser guardia de seguridad, seguridad armada particular, o para hacer el delicioso que tiene de malo. Pero el chiste no es comprar cualquiera, ya que si de verdad quieres que estas duren, debes comprobar que sean de un buen material, evitando económicas y fáciles de romper hechas de aluminio y hierro, además de ser propensas al óxido, optando mejor por las de acero, titanio o cromo. Entre estas, podemos encontrar las de la marca Fury en $28 dólares, las de la marca Valor en $40 dólares, y las favoritas de muchos, incluido yo, las de Smith & Wesson, modelo 100, en $75 dólares, las cuales pueden resistir durante docenas de años, pasando incluso de generación en generación. Las gafas tácticas, o más propiamente dicho, gafas de seguridad antimetralla, son una pieza indispensable si sientes que tus ojos pueden correr riesgo. Esto al disparar un arma de fuego por los residuos incandescentes de pólvora y humo, trabajar con herramientas o maquinaria que desprenda metal como sierras o pulidoras, estar expuesto a componentes químicos irritantes o corrosivos, o como lentes de sol mamalones que te protegerán perfectamente de la tierra y el polvo. Muchos dirán que estos son simples lentes de seguridad, pero tienen otros agregados, y es que debido a su diseño son más ligeros y cómodos. Su material es antirreflejante, y a pesar de ser incluso transparentes y no de un color oscuro, son capaces de disminuir la luz que va hacia los ojos, por lo que puedes utilizarlos tanto en tu vida diaria como a la hora de realizar las labores que tengas pendientes. Algunos ejemplos serían los de la marca Impulse por $26 dólares, los Smith AX Air Compact en $80 dólares y los Smith Pivlock Echo por $150 dólares. Un excelente editamento para transportar tus cosas es una mochila de grado militar, llenas de compartimientos, resistentes al agua, sumamente resistentes a daños y al paso del tiempo, por lo que no deberás preocuparte si es que un día llegas a caerte de una montaña y temes que tu mochila se rompa, perdiendo así su contenido. Mejor preocúpate por ti si es que te caes de una montaña, de hecho. Perfectas para actividades como escalada, campismo, caza, pesca y verte mamalón. Además, gracias a su modelo mold de varias correas, puedes adecuarle bolsas y compartimientos extras sin ningún problema, adecuándola a la actividad que vayas a realizar. Algunas de las mejores que te podría recomendar serían la Condor 3 Day Assault Pack por $90 dólares, la 5.11 Tactical Rush 72 2.0 por $140 dólares y la Mystery Ranch 3 Days Assault Pack en $220 dólares. Sé que podrían pensar que es caro para ser una simple mochila, pero oye, están hechas para durarte toda tu vida y la vida de tus hijos y probablemente la de tus nietos, así que es una buena opción. Así como con las miras de visión nocturna, también es completamente legal que poseas unos gogles binoculares de visión térmica, también conocida como visión infrarroja. Ojo, no me refiero a las miras montadas en armas de fuego, sino a visores que se sujetan con la mano o al rostro mediante correas o un casco en tu cabeza, lo que te permitirá realizar más que nada labores de caza en la oscuridad de la noche, localizando a tu objetivo sin problemas, incluso si las condiciones climatológicas no son las mejores, ya que estos dispositivos tienen la capacidad de ignorar hasta cierto punto fuertes lluvias, nevadas, niebla, humo y polvo. Sin embargo, al ser un dispositivo electrónico, debes protegerlo de la humedad, la lluvia y no debes sumergirlos en agua, a menos de que estos digan que son completamente impermeables en su manual del usuario. Entre algunas de las mejores podemos ver el AGM Taipan TM15384 en $1,500 con 7 horas de funcionamiento ininterrumpido, la Pulsar Trionix Multiespectral Function, permitiendo 6 horas de función ininterrumpida por $3,000 dólares, y la ATN Vinox 4T640110X, permitiendo 16 horas de función ininterrumpida y resistente al agua en $5,000 dólares. Y bueno comandos, esto sería todo por el video de hoy, espero que les haya parecido informativo y entretenido, recuerda que si te quedó alguna duda puedes dejarla en los comentarios y yo la contestaré con gusto. Un saludo enorme a los sargentos y tenientes de este mes, quienes me apoyan para traerles este contenido más fácilmente. Si tú también deseas apoyar al canal, da clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa. Recuerda seguirme en mis redes sociales para no perderte contenido adicional como también unos buenos memazos y sígueme en Twitch para poder jugar y platicar con ustedes. Yo soy Sierra y me despido. Gracias por ver el video.